Con el viejo y querido recurso, Polenta echa la pelota afuera cuando se le venía arriba a Roldán. Lateral que se ve cerca del área, va a ser Progreso por intermedio del jugador Lucas Morales. Aunque ahora viene Ventaberri con una parcimoña de aquellas, lento, para ir a buscar una pelota. Va a sacar el balón, Progreso se van a producir las variantes. Va a entrar Leandro Fernández y va a entrar D'Alessandro. Ahí está Morales para sacar la pelota, tira Morales sobre el área. Cuidado, la baja Roldán, tiró Roldán, rebotó. Colman lo tiene, tiró, gol, 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 de Progreso. Gastón Colman, le digo una cosa, es justo, Progreso trabajó de la mejor manera el partido. Fue, lo buscó, trianguló, lo encontró. Un lateral de Lucas Morales, puso la pelota en el área, derivó para Roldán y apareció Colman. De frente al arco, esta vez no pudo hacer nada el excelente Rochette. Y a los 12 del segundo tiempo, grita la teja. Progreso 1, Nacional 0. Si le faltaba algo a Nacional era tomar un gol de un lateral. Absolutamente desatento, desconcentrado, sin nadie afuera. Le queda la chance para Colman, que se afirmó sabiendo que había que pegar fuerte. Esa era la clave, un gol merecido de Progreso. Lo necesitaba Progreso porque era más, había sido más en el partido. Se había animado un poco más en este segundo tiempo porque Nacional era un cúmulo de errores. Y lo fue en esta jugada de lateral totalmente perdido. Notable acción de Progreso, bien Colman de frente con ese zurdazo. Lo ganan los gauchos y lo ganan bien. ¡Golazo de Cololó!